Ahora ya viva luz, con ese sol que ha aparecido al final de la presentación para combatir el frío con el que han entrado. ¡Vamos, chiquita! ¡Hola! ¡Qué pelotas ha pegado el Quique! ¡Qué pelotas ha pegado el Quique! ¡Vamos allá! ¡Qué pelotas ha pegado el Quique con esos barritos! Yo reconozco que la comparsa gusta un montón Cómo se meten dentro del tipo que gran dificultad No me imagino que harán cuando ellos quieran ver Van a la plaza, silla de ruedas y también al compás Y con la silla van a Arcarraza y al Barabá Pero un buen día los viene el paro Y tiene una mula más de cabracho que son curados Y un pata negra muy felizmente Y cuando le pasaron la cuenta Yo me di cuenta, yo me di cuenta perfectamente Que dejaron allí la silla, salieron corriendo divinamente Tú me dices que no soy para ti Y yo te repito por carnaval Que tenemos tantas cosas que congelar Que me derrito por ti Y por ti me estoy quedando Yo todavía leo te veo porque me hacen reír El rompe de ellos y el sacarín no me gustan Los de carpantas, bebe goteras son buenos para rabiar Y si te digo a ti, gorda de los privados ya Pero si hay uno que a mí me gusta leerlos sin parar Son los teneos del Cipi Sape, mira que blanco Y me he enterado que ya en preciosa Que yo hombre, esos dos críos que tienen casa, tienen parienta y un curro fino Y ayer mismito me dijo un nota Que le jalao con la chirigota, vaya pepino Tú míralo, son el penaluque y el remolino Tiritiritirititran Tú me dices que no soy para ti Tiritiritirititín Y yo te repito por carnaval Que tenemos tantas cosas que congelar Que me derrito por ti Y por ti me estoy quedando Tiritiritirititit, tirirititran Tiritirititando, delititando, delititando